Esta noche 22.30 Música maestro Vamos Un nuevo ritmo ilumina la pista más famosa Empiezan a bailar los ocho finalistas Viví una gala sorprendente en el show más espectacular Felicitaciones Señores, el voto del señor Ángel de Brito ¡Dios! Marcelo presenta Es el cha-cha-cha con famosos Show Match Esta noche 22.30 ¡Préndete al 13!